Está en proceso de saberse que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazonez, antes de la elección, bueno uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña, para él quedarse como candidato y ganar. No creemos eso, esos horrores, desde Palacio Nacional, entonces todo se va aclarando y la autoridad juega un papel importantísimo, porque si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo y no nos importara o encubriéramos, protegiéramos o actuáramos dando malos ejemplos, el gobierno fuese de nuevo un mercado, la sede principal del mercantilismo y la inmoralidad de la corrupción, de acuerdo con reportes preliminares, él con reportes extraoficiales señalan que junto a... ...